Otra vez el centro de San Salvador es escenario de un hecho violento. Dos supuestos miembros de estructuras criminales caminaron hacia dos vendedores de ropa y les dispararon en al menos 12 ocasiones. Rolando Alvarado, de 35 años de edad, murió de inmediato, mientras William Alfredo Dubón, de 48 años, fue lesionado y trasladado a un centro médico. Tiene varios impactos de bala en la espalda. ¿Y a qué se dedicaban? Él era comerciante de acá en la zona, al parecer tenía venta de ropa y otro tipo de rubro que ellos se dedican acá a la venta, los comerciantes. ¿Y la persona lesionada? La persona lesionada al parecer es comerciante también, es el que lleva la lesión en el tobillo izquierdo. Lo que sí sabemos es que fue una arma de fuego 9 milímetros por los casquillos encontrados en la escena. ¿Y cómo huyeron ellos? A pie. El hecho ocurrió específicamente sobre el pasaje Colombia frente a la Cuarta Calle Poniente, un sector que regularmente está concurrido de comercio informal y, según la policía, genera dificultades para el trabajo de los elementos de seguridad, que tras el incidente llegaron rápidamente pero no lograron la captura de los atacantes. Pero si hablamos de la Policía Nacional Civil, sí había como una cuadra, quizás había miembros de la Policía Nacional Civil que estaban en la zona, por eso es que fueron prontos a llegar. El comercio sí es en todos los centros de San Salvador, pero lo único que acá, aunque haya policía a veces cerca por la aglomeración de personas, la visibilidad se pierde y cuesta a veces desplazarse, no es como cuando una calle está libre. No se logró determinar si las víctimas tienen nexos con grupos criminales o si el ataque está relacionado con extorsión de pandilleros, como sucede en gran parte del centro de San Salvador. Con imágenes de Everábalos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Gracias.